Hola amigos, qué bueno que nos ven un vídeo más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube. Yo soy Suficio Julio, pero bueno, yo sé que es ustedes, ya lo saben. Como ya habrán visto en el título del vídeo, les voy a enseñar un masaje para el rostro, para cuando tenemos molestias en el rostro, cuando tenemos un exceso de tensión en el músculo macetero, para cuando nos molesta la frente, para cuando tenemos secuelas de pared facial. Estos masajes nos pueden ayudar para múltiples cosas. Pero bueno, sin más que decir, comencemos con el masaje. Lo primero que vamos a pedirles es que en el caso de los hombres se rasuren, no como yo que tengo ahorita un poco de barba, más que nada por la comodidad, porque pues obviamente te raspa la mano lo más rasurado que puedas, y si no te molesta, pues no hay tanto problema. Y es muy importante usar un aceite o una crema que nos permita no generar tanta fricción en el rostro, para que no nos vayamos a lastimar. No debe ser un exceso de crema o de aceite, porque si no se nos van a llenar los ojos, la boca, de aceite o de crema, y puede llegar a ser muy molesto el masaje. Ok, entonces una vez que hayamos untado bien bien ese aceite, esa crema en nuestras manos, vamos a empezar con el masaje. Lo primero que vamos a hacer es utilizar los pulpejos de nuestra mano, las yemas de nuestros dedos, y vamos a empezar con la parte superior del rostro, en el espacio que está entre las cejas, y nuestro cabello que es la frente. Muy bien, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los tres dedos del segundo al cuarto, y vamos a llevar de la parte media hacia la parte lateral, y llegar hasta las sienes. Muy bien, con una ligera presión. Esto lo ideal es que lo hagan acostados, para que el cuello también esté relajado, lo más que se pueda. Igual pueden hacerlo con estos dedos, si ustedes lo sienten más cómodo. Muy bien, de esta manera. Cada roce que les voy a enseñar, cada movimiento lo vamos a hacer de dos a tres minutos, para hacer un masaje promedio de quince minutos en rostro. Muy bien. Entonces, de la parte media, la parte lateral, y hasta las sienes. Y esto igual lo pueden aplicar para algún familiar, la novia, el novio, algún amigo, alguna amiga, para quien quieran, siempre y cuando, pues obviamente, lo hagan de manera correcta, y les autoricen este masaje. La verdad, es muy agradable. Entonces, de la parte media de la frente, a la parte lateral, de dos a tres minutos. Lo siguiente que vamos a hacer, es que con el pulgar, y el índice, vamos a aplastar ligeramente la ceja, de esta manera. Igual, de la parte media, a la parte lateral, y al final de la ceja. De esta manera. Esto igual lo haríamos de dos a tres minutos. Ok. De dos a tres minutos. Después, ya hasta me voy a dormir. Hoy terminé de dar terapias muy tarde, y hacer este tipo de videos, de verdad, sí me relaja bastante. Con el segundo y el tercer dedo, vamos a hacer pequeños círculos, a la altura de las sienes, o donde terminan las cejas. Igual, esto lo podemos hacer de dos a tres minutos. Muy bien. De esta manera. Es un masaje suave. Acuérdense que esta zona, es una zona delicada. Normalmente llega a ser molesto, si hacemos mucha presión. ¿Qué tanta presión? Lo suficiente para que sea agradable. Eso ya depende de cada persona, pero no es generar una presión excesiva, sino es más o menos ligera. Muy bien. Ahora con la yema del dedo, vamos a dibujar el contorno de nuestro cabello, nuestra ceca, nuestra patilla, hasta llegar a la oreja. Le digo que estoy un poco dormido, de que fue un día largo de terapias, pero bueno, de esta manera. ¿Sí? Hasta llegar a la oreja. Y lo repetimos de dos a tres minutos. Todo el contorno, la patilla, y hasta llegar a la ceja. Es muy importante que todo sea continuo. Yo le estoy diciendo varios pasos. Ustedes los pueden ir modificando. O sea, a lo mejor el paso en el que apretamos las cejas lo sienten más agradable, pues eso lo pueden hacer un poquito más de tiempo. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es muy parecido al primero. Vamos a partir de la parte lateral de la nariz, por debajo de los ojos, y hasta la parte lateral de nuestro rostro. De esta manera. De dos a tres minutos. Muy bien. Y el siguiente va a ir más enfocado al nivel del macetero. Vamos a hacer círculos. Primero pequeños, y cada vez un poquito más grandes hasta que abarquemos todo el cachete. Y lo vamos a realizar igual de dos a tres minutos. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, bueno, el siguiente masaje, es que vamos a tomar de la parte media de la barbilla hacia los laterales. De esta manera. De dos a tres minutos. Y luego de la parte superior del labio superior hacia los laterales también. De dos a tres minutos. Por eso les digo que es necesario rasurarse en el caso de los hombres o de las mujeres que presenten mucho vello en el rostro. Porque nos ayuda a que no sea molesto para nuestros dedos y que se dé de una mejor manera. Muy bien. Para el siguiente ejercicio, para el siguiente masaje, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la yema de los dedos gordos o del pulgar y vamos a partir de la base de nuestra mandíbula, pero en el borde inferior y hacia el borde lateral. De esta manera y terminando donde inician las orejas. Muy bien. De esta manera. Les digo que si lo pueden hacer acostados mejor. Inclusive antes de dormir, para dormir cómodo. Si puede ser con un aceite de aromaterapia, que sea algún aceite relajante, nos ayudaría bastante. Muy bien. De dos a tres minutos. Por último, igual con la mano con aceite, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar ligeramente un roce suave sobre los músculos laterales de nuestro cuello. Ojo, en el caso de los hombres no estamos haciéndolo sobre la manzana de Adán. Igual en el caso de las mujeres no lo estamos haciendo en la parte media, sino en los músculos laterales. De dos a tres minutos. De dos a tres minutos. De esta manera. Con pulpejos. Y después vamos a hacer roces laterales usando los pulpejos del cuarto al quinto dedo. De esta manera. ¿Ya vieron? Roces laterales. De dos a tres minutos. Y listo. Con ese masaje relajante de músculos del rostro nos ayuda a aliviar dolores, nos ayuda a quitar exceso de tensión. Mejorar la circulación, mejorar la oxigenación. Lo pueden usar en caso de que tengan alguna molestia, un exceso de tensión en el macetero después de una pared facial. O simplemente quieren relajar sus músculos, mejorar la oxigenación del rostro, de la cara. Bueno, ese fue el video que les enseñé. Después de esto yo ya podré dormir tranquilamente. y nos vemos en el siguiente video con más contenido. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado, a los que siguen fielmente este canal que próximamente cambiará de nombre. Digo, va a seguirse tratando de fisioterapia, pero tal vez le pongamos un nombre un poquito más actualizado porque ya llevamos mucho tiempo así. Pero bueno, ya estoy desvariando también por la relajación de mi rostro y porque ya es tarde, de verdad, ya después de dar terapias uno termina muy cansado. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video con más contenido y no olviden suscribirse y comentar si les funcionó o si no, eso me ayuda mucho para saber qué tipo de videos quieren ustedes. Y bueno, nos vemos en el siguiente video ahora sí con más contenido.